Cordial saludo, soy Gerardo León Franco, rector del Colegio Colombo-Británico de Envigado, que orgullosamente presento hoy como el primer colegio de referencia Google de Colombia. Gracias a la necesidad de la pandemia, al profundo compromiso de estudiantes, padres de familia y sobre todo docentes, que aceptaron el reto de cambiar profundamente sus prácticas pedagógicas para atender una necesidad tan apremiante como la de continuar la formación durante la pandemia, elegimos la plataforma de Google Enterprise for Education, otorgar a nuestros estudiantes de secundaria Chromebooks para desarrollar una educación digital y sobre todo a la intención que tuvieron de formarse y certificarse como docentes Google. Hoy podemos compartir con toda la comunidad la inmensa alegría y satisfacción que nos da ser reconocidos por esta importante compañía como su primer colegio de referencia en Colombia. Es un proceso que no solamente nos permitió atender una contingencia, sino que nos ha abierto puertas al desarrollo pedagógico, que ha fortalecido la capacidad profesional de nuestros docentes y sobre todo ha cualificado la manera de aprender de nuestros estudiantes. Gracias a Educando, nuestro socio en este proceso, gracias a toda la comunidad que entendió la necesidad del cambio, pero sobre todo gracias a los docentes que entendieron que la manera de seguir adelante con la tradición del colegio era cambiando y renovando las prácticas. Está abierta la puerta para todos ustedes, para que conozcan nuestra experiencia, para que se acerquen a lo que hemos logrado y para que compartan con nosotros la inmensa alegría de ser el primer colegio de referencia Google en Colombia.